Bueno, vamos a intentar aplicar un aparcamiento, que se puede nominar el 12.9 o los 12 menos cuartos, ahora iré grabando, pero en teoría es, aquí está nuestra tractora, la uña de la tractora, aquí están todos los camiones, dejamos la separación como de un metro, metro y medio, y ponemos justo la ventana nuestra en el muelle que queremos poner en nuestro camión, pues nada más empezando, tenemos que girar la tractora hasta las 12 horas del reloj, es decir, hace un giro de 90 grados, una vez que está a las 12, lo giramos a las 9, ¿vale? y en teoría se tiene que dar culo de remorque justo para darle marcha atrás y se va a colar sola, se va a colar sola en su hueco, a lo mejor hay que corregirle un poquito, hay que ir jugando un poquito, pero ya no hay que aceptar estos manejos así que vamos a intentarlo, a ver cómo sale vamos a colocar el camión en posición primero vamos a colocar el camión en posición todo colocado, ¿vale? esto lógicamente tú ya vienes de camino, ya lo haces pero, eso lo vemos haciendo el vídeo a ver, en este, el 77 a ver qué expliquen esto de momento va grabando la cámara de momento se va grabando a esa de momento se va grabando a esa ah, vale bueno, tengo que poner ahora ahí supuestamente lo que vamos a meter en el muelle S-77, ¿vale? y el camión tiene que quedar hay que suponer que aquí están todos los camiones que hay un trailer que hay otro trailer otro trailer si estuvieran si estuvieran todos se entendería mejor lo que quiero explicar de la separación a ver vamos a suponer esa tractora que hay ahí no deja algo pegado pero bueno del principio de la tractora a nuestro remolque tiene que haber metro, metro y medio ¿vale? de ahí a nuestro remolque metro, metro y medio y la idea ¿vale? nosotros supuestamente vendríamos de atrás y la idea es si nosotros lo queremos poner en el muelle 77 dejamos nuestras ventanas en paralelo con ellas la idea es empezamos a andar nos vamos para las 12 ¿vale? y una vez que está la tractora haciendo las 12 giramos para las 9 vamos a ver como sale en la práctica a la hora ahora nada más empezamos a andar tenemos que girar totalmente para la derecha digamos que ahora mismo está el camión mirando para para las 9 ¿vale? hora de reloj para las 9 hora de reloj y lo tenemos que poner hacia las 12 ¿vale? pues empezamos a maniobrar giramos 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 hasta ponerlo girándose a las 12 la siguiente maniobra esto se puede hacer todo de seguido la siguiente maniobra vale estamos a las 12 los queremos poner mirando a las 9 giramos 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 coño que te volante este modulo vale y nos quedamos ahí se quedaría de esta manera vale hayamos dicho 77 ¿verdad? vale supuestamente depende del hueco ¿vale? hemos dicho el muelle 77 ¿vale? deberíamos de darle un poquito más para adelante a otra isla ¿vale? porque cuando empecemos a maniobra de maniobra se nos va a ir un poquito para el medio se nos va a ir para esta zona entonces no va a sonar porque hay que ver eso le damos para adelante un poco ¿vale? ya con con la práctica y demás pues ya más o menos sabe si le tiene que ir un poquito más para adelante o demás o deja la ventana un poquito más para adelante del muelle que en verdad lo suyo vamos a dar un poquito más para adelante y ahora empezaríamos la maniobra de marcha atrás lo ideal es que sin mover el volante cuando se le va a ir estrando a marcha atrás el culo ya se empieza a ir a su hueco no no de ponytail que la ventana te te encima następo me Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video